de ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Muy buenas tardes, señores y señores. Gracias por acompañarnos un día más, una tarde más en este día tan especial. El día de hoy quiero compartirles algo de lo cual, pues yo ya me siento parte de esta familia. Soy, yo creo que la recién nacida de la familia, porque ya Imagen Televisión cumple cinco años al aire. Y bueno, nosotros en verdad estamos muy contentos de poder formar parte de esta familia donde nos han respetado, nos han valorado, nos han puesto a prueba, pero al final del día es parte de los retos que como comunicadores, como periodistas, como personas de televisión, personas públicas, pues tenemos que quedar, ¿verdad? Hay que darle la batalla y, por supuesto, poniendo siempre, enarbolando una bandera de esa oportunidad que nos da, en este caso, Imagen Televisión. Y, por supuesto, también hoy estrenamos horario a las cinco y media de la tarde. Pero, pero, eso no es todo. A mí me llena de un gran orgullo y, en verdad, hace apenas unos minutos tuvimos una reunión con todo el equipo de producción. Qué emoción, qué orgullo, qué placer, de verdad, qué agradecimiento poder haber conseguido formar este equipo de producción, conjuntado por Andrés Tobar y su servidora. Y, de verdad, estamos muy honrados, muy contentos. ¡Dos horas vamos a partir de hoy! ¡Muchísimas gracias por la oportunidad! Y esperamos, esperamos no defraudar. Porque, además, y bueno, ¿qué les puedo yo decir? Además de todo, son dos horas, es un compromiso grande, pero esas dos horas son gracias, no solamente a esta empresa, sino gracias a usted, público. Gracias a usted, que son quienes nos ven y son quienes piden más tiempo para ver desarrolladas las historias y quienes nos permiten acompañarlos en sus casas. En verdad, híjole, ¿qué les puedo decir? Pues, no les vamos a fallar nunca. Aquí estamos con todo el corazón y todos los que debemos estar aquí, por supuesto. Bueno, incluyendo a la bellísima, miren nada más, la Irene Moreno, que está aquí, Mario Herrera, que está por aquí también, ya está llegando del tráfico y demás. Y, bueno, vamos a comenzar con este programa. El tema de hoy es, por vender mis fotos íntimas, te voy a perder. ¡Ay! Suena arrepentimiento, suena fuerte. Hay una razón poderosa para que Beatriz comenzara a vender sus fotos íntimas. Ella dice que necesitaba dinero, como cualquiera no, pero su gran error fue que se lo ocultó a su esposo. Y, además, ahora que la descubrió, pues le pidió el divorcio. Vamos a conocer su historia. Yo vendo mi pack por necesidad, no por gusto. Mi esposo tiene que confiar en mí y creerme. Mi esposo siempre ha dicho que soy bonita. ¿Por qué no aprovechar este cuerpecito? Ahora que más lo necesito. Betty, te los presento. Venimos a tratar de solucionar. Espero que lo logremos porque está fuerte el tema. Sí. A ver, Beatriz, tienes tres hijos. Sí. Y estás casada desde hace 10 años. Sí. ¿Y qué pasó, mujer? O sea, ¿por qué de repente? Digo, eres una mujer atractiva, eres una mujer joven y todo, pero ¿para qué andar enseñando partes de tu cuerpo? ¿O por qué la desesperación te llevó a hacer cosas que son demasiado arriesgadas y que están de alguna forma denigrándote como persona, como mujer o no? Yo lo sé. ¿O te sientes bien? No, me siento mal, me siento pésima, estoy desesperada. No encuentro solución, me atormenta la cabeza. Yo no quiero perder mi matrimonio. Yo escribí, me contestó un investigador, Cedric Lira, es el que me está apoyando. Yo quiero ya la solución, ya no puedo con tanto. Estoy entre la espada y la pared en mi situación. Es vergonzoso, sí, ¿por qué? Porque he defraudado. O sea, no como tal he sido infiel. ¿Cómo? ¿Cómo estás en las consecuencias? No. ¿A quién crees tú que has defraudado más? ¿A tu esposo? ¿A tus hijos? ¿A tu familia global integrada? ¿O a ti misma? ¿A ti? ¿Te cuesta trabajo? Sí. A ver, Betty, lo primero que te quiero pedir es que de verdad respires profundo porque sé que cuando tenías 11 años, perdón, pero lo tengo que tocar. Y lo tengo que tocar porque tenemos que actuar rápido. ¿Intentaste quitarte la vida? Sí. ¿Por qué fue? ¿Me hace demasiado ruido en la cabeza? He llevado una infancia muy fuerte. ¿Por qué? Padre alcohólico, familia disfuncional, la familia por cualquier lado, ver discutir a tus padres, que se repita la historia. ¿Pero tu mamá? Mi mamá. ¿Qué significa para ti? Todo. Entonces, a ver, por muy negro que esté el camino, creo yo que cuando menos... Ahí hay una lucecita, ¿no, Irene y Mario? ¿La mamá? Sí. ¿Los hijos? Yo sé que un intento de suicidio fallido, como afortunadamente en este caso a los 11 años de edad, es un foco muy rojo y una llamada de atención respecto a una niña que eras en ese entonces, que quiere ser vista, que quiere ser tomada en cuenta en un lugar en donde no siente que haya salida para ella. Y desafortunadamente, pues, esa descomposición familiar no permitió que se te atendiera correctamente. Yo no sentía el calor de mi familia. Claro. Yo me sentía sola, yo me sentía pésima, como una muñequita abandonada. Por eso la situación... Fuimos a Juárez y de ahí se desarrolló todo. O sea, ¿en Juárez fue donde tú creíste que la puerta fácil para salir de toda...? No, por lo que había pasado en Juárez. ¿Por lo que había pasado en Juárez? Sí. ¿Qué pasó en Juárez? Yo era pequeña y fuimos con mi mamá. Mamá se fue para allá y allá una persona me tocaba. Y eso no lo sabe. ¿Abusaba de ti? Sí, son cosas que yo no he sacado. Hasta ahorita que estoy en este cuadro, yo no he sacado. Yo ya no puedo, yo ya... Son cosas que me atormentan mi cabeza. A ver, Beatriz. Ay, Dios mío. A ver, Betty, a ver, por favor. O sea, trata de respirar. ¿Ahorita es cuando tú estás sacando todo esto que te hicieron? Sí, yo no tenía confianza. ¿En Ciudad Juárez? ¿No se lo habías contado a nadie? No. ¿Ni a tu mamá? No. ¿Y por qué? ¿Qué edad tenías tú, entonces? Era muy pequeña. ¿Cuántos años? Seis años. ¿Y por qué no se lo dijiste a tu mamá? Por miedo. ¿A qué? O sea, más miedo que estar siendo tocada o... ¿Por quién? No puedo ir. ¿Por qué no? No. No es algo que me atormenta y ya... Por eso mismo, o sea... Yo la amo y no me gustaría lastimarla. ¿A tu mamá? O sea, ¿tú crees que si tú dices quién te abusó, quién abusó de ti cuando tú tenías seis años, va a destruir a tu mamá? Va a haber mucho problema. ¿Por qué? ¿Es alguien cercano a tu mamá? Sí, en su tiempo sí. ¿En su tiempo? ¿Ya no? Ya, como tal, no. Pero sí conoce a la persona. Entonces, yo no quiero más conflicto. Ya se me ha complicado la vida mucho. Ya es demasiado esto que tengo aquí adentro. A ver, precisamente ahí vamos, ¿no? Precisamente es lo que tienes que sacar. Y perdón lo que te voy a decir, Betty, pero yo sí lo sacaría. Yo sí lo sacaría porque es algo que tienes que trabajar. Pero se me va a venir el mundo encima y yo ya no quiero bastante tiempo con esto. A ver, o sea, más de lo que lo traes cargando, por Dios santo. O sea, más bien, ¿se trata de quitarte ese mundo? Es tantito el peso poco a poco cuando menos, ¿no, Irene? Fíjate que aquí el problema, bueno, una de las cosas más graves del abuso infantil es el miedo y la culpa que sienten los niños. Porque además, no sé si en tu caso te amenazó esta persona diciéndote que no le dijeras a nadie. Hay una manipulación de tal manera que el pequeño se siente culpable de lo que está pasando. Y generalmente por eso no pide ayuda. Y menos a quien siente que puede lastimar ante esta situación. A los seis años ni siquiera comprendes bien a bien qué es lo que está pasando, pero te das cuenta de que no es algo correcto, que no es algo bueno. El problema es que, Betty, lo estás viviendo tú como la culpable. Y aquí es que hay que darle la vuelta a la historia. Todavía la familia solo me juzgaba, solo mi comportamiento, pero nadie me decía ni veían qué traía yo adentro. Yo era feliz contestando, o sea, siempre fui muy independiente. ¿Rebelde? Yo era rebelde y fui muy criticada por eso, por la familia de mi papá. Pero a ver, Beatriz, pero ¿cómo tú querías que tu familia o quien fuera tu entorno, quien estuviera en tu entorno, mamá, papá, primos, qué sé yo, Mario, se dieran cuenta lo que estaba ocurriendo, si no me atrevo a expresarlo? O sea, obviamente lo tengo que decir, ¿no? Sí, la mayoría de los casos de abuso infantil, en este caso, por lo que he escuchado, puede acercarse más a una violación, puesto que no solo fue asediada y acosada, sino probablemente fue tocada y en su caso tal vez hasta penetrada. Cuando llegan a suceder este tipo de cosas, los menores de edad, incluso también los adultos, llegan a tener este estrés, este trauma, el cual los genera como una víctima. Pero la realidad es que en el momento en el que se desahogan y sobre todo frente a las autoridades se empoderan muchísimo y, bueno, ahora hay unas redes que apoyan muchísimo a las mujeres para combatir a estas personas que muchas veces se esconden detrás de celulares o detrás de pantallas para acosar. Ahora imaginemos que es una persona que conocemos. Esta persona necesita ser castigada y no debemos de tener ningún miedo para denunciarla. Así es. Hoy en día, y más en estas fechas, este año, se ha endurecido muchísimo la aplicación de la justicia para las personas que abusan sexualmente de otras y más cuando son de una edad. Nunca debemos de tener miedo a denunciar a estos acechadores que existen justo porque no los denunciamos. Y basta de que las mujeres tengan miedo. Ellos son los que deben tener este miedo. Yo pregunto, hoy que eres madre, que tienes hijos de nueve, ocho y siete años respectivamente, ¿tú querrías que tu historia sirviera? Todo ese dolor que has venido cargando realmente sirviera, tuviera un objetivo y que pusieras como ejemplo tu vida para parar esos abusos sexuales contra menores de edad. Después de la pausa comercial me respondes porque si tu respuesta es sí, pues entonces llegó el momento de denunciar, de abrir el corazón y decir con esa boca que Dios te dio exactamente qué ocurrió. Hay sentimientos que nos pueden marcar de por vida y yo lo que noto en Betty o en Beatriz es una niña atrapada dentro de un cuerpo que ahora ya es madre de 27 años, pero al final del día una pequeña que está gritando, ¡Ayuda! ¡Tengo dolor! ¿Qué hago? Regreso después de la pausa comercial. ¿Los leo? ¿Condidas de tu pareja? No, porque a mí no me gusta mostrar mi intimidad a nadie y menos por dinero. No, porque eso no se hace, aparte, no, qué vergüenza. Sí, pues si son para un bien común, digámoslo así, que nos convenga a los dos, creo que no habría problema. Para un bien común. ¡Ah, caray! Pues yo sé que por ahí ya está penado o aún la ley Olimpia está como que considerándolo, todavía endurecer mal, la ley en contra de este tipo de actos, ¿no, Mario? Sí, ¿qué hizo la ley Olimpia? Este tipo de actos eran antes conocidos como pornografía, entonces ahora lo que hizo la ley Olimpia a partir de junio de este año es que todo el contenido digital que se compartiera o difundiera es el que iba a ser penado. Entonces, por ejemplo, si una persona comparte sus fotos íntimas, no llega a pasar ningún problema. Claro. Pero si obtiene un lucro o bien esa tercera persona las llega a compartir o las sigue teniendo dentro de su dispositivo móvil, ya es cuando se comete el delito, puesto que se utilizó para extorsionar a muchas mujeres. Entonces, bueno, y sobre todo menores de edad que se les hacía muy fácil pasar el PAC. Entonces, esto hizo que la ley Olimpia le diera protección a las personas que no alcanzaban a entender por qué compartir el PAC no era algo divertido, porque juegan contra tu privacidad. Así es. Y en el futuro puede repercutir justo en este tipo de actos, que nos sintamos mal, pero la ley Olimpia digitalmente protege a toda la comunidad. Ahora, cabe mencionar que tanto Juan como tu mamá, Vianey, están invitados al programa, pero no están ni siquiera escuchando lo que estás diciendo. Esto lo estamos manejando de esta forma por respeto a ti, por respeto a ellos, por respeto a tu familia y a todo este caos que se ha generado a raíz de que Juan se entera. Pero eso lo vengo haciendo a raíz de la pandemia. Hace dos años tengo que apoyar a alguien. Son muy costosas las cosas. No es fácil hacerlo. No quiero perder a mi familia, no quiero perder a mi esposo, no quiero perder a mis hijas. Yo sí quiero tener la familia que tanto soñé. A ver, Beatriz, te estás perdiendo a ti. Yo sé a quién has estado apoyando. Sé la causa por la que te has, perdón por la palabra, pero aplica denigrado como mujer y como persona, como ser humano. Sé que te sientes muy mal y no te quiero hacer sentir peor, todo lo contrario, pero lo sé. O sea, yo sé. Mira, te voy a ser bien honesta. Yo no te puedo juzgar y creo que ni Irene ni Mario, nadie te podemos juzgar por lo que hiciste y más los motivos por los cuales lo hiciste. Nadie, nadie. Pero ellos no me entienden. Ellos piensan que lo hago. Es que no te entienden porque, mi vida, es que no te entienden porque una vez más tú no estás diciendo nada. Pero es que yo no tengo el apoyo. Beatriz, si tú sigues permaneciendo como esa niña de seis años, calladita y solamente siendo rebelde y solamente demostrando exabruptos, incomodidades que se toman como rebeldía, como manifestación del dolor que has estado viviendo, pues vas a seguir tomando decisiones que te van a dañar, mi vida. Y es lo que no queremos que siga ocurriendo. Salvar tu familia, yo creo que sí se vale y creo que te lo mereces, pero también merecen tus seres amados como tu mamá, como tu esposo, como tus hijos. Bueno, los hijos yo espero que no se hayan dado cuenta. No, ellos no saben. Qué bueno, y espero que no se enteren, no tienen ni edad para hacerlo, pero cuando menos si tú te expresas y expresas tus motivos, pues que ellos sepan comprenderlo, sobre todo Juan. Pero es que Juan tiene una mentalidad muy errónea, es egoísta. No, creo que ese egoísmo puede ser hasta, si quieres un poquito y no lo conozco machismo, pero ni siquiera tampoco creo que sea machismo. Yo siento que él lo ve como si yo le estuviera lastimando el orgullo cuando no es así, es una razón muy importante por la cual yo lo estoy haciendo. ¿Qué pasó con esa nena de seis años que está gritando adentro de ti? ¿Qué es la que está llorando? Es como si ella estuviera desesperada por salir de ahí. Claro. Estoy perdida, estoy acabada, no sé, no hay ni pies ni cabeza en mi vida. Ya no puedo. Acabada. Yo te veo bastante entera. Una, dos, a tu edad y con tres motivos hermosos. Preciosos, mis hijos. Los motores más importantes de nuestra vida, además de nuestra vida misma, ¿cierto? ¿Cómo que acabada? No, Juan, Juan, no me puede perdonar esto, ha intentado pegarme a raíz de esto, hemos tenido muchos problemas, no puedo dormir, ya no sé qué hacer, ya, ya son muchas cosas las que vengo cargando, ya necesito sacar todo esto. Ok, vamos a sacarlo poco a poco. ¿Quién abusó de ti a los seis años? No puedo decirlo, no quiero dañar a mi madre. ¿Alguien de la familia? ¿Cuándo la verdad? ¿Te violaron? ¿O solamente te tocaron, abusaron de ti? Mi tío fue el que me tocaba, pero sí, hubo una violación. Hubo una violación. Hay que tratarlo, mujer. Oye, y la palabra se dice alto, no como si tú hubieras sido la culpable. Pero ellos me hacen sentir así, me hacen sentir basura. No, no eres una basura, eres una víctima. Y, perdóname, pero los que están enfermitos son ellos, no tú. Y tú no debes de dejar que te enfermen. Ellos no entienden, ellos son así. A ver, Beatriz, ellos son ellos. A ver, nada más, ¿a quién le puede caber en la cabeza un niño de seis años? ¿Cómo se puede vestir? ¿Con shorts? ¿Y eso es anormal? Claro que no es anormal. Anormal es el comportamiento o quien ve a una criatura de una forma diferente, creo yo, Mario e Irene, y con una connotación sexual, ¿o no? Sí, sobre todo por el tema de la seguridad y que están desprotegidos. Aquí, por lo que he logrado escuchar, fue la conducta que tuvieron hacia Betty fue reiterada. Entonces, ella probablemente durante su infancia no tuvo esa fuerza para salir y la vieron desprotegida. Entonces, normalmente el violador y el abusador abusa de este tipo de personas que no las ve fuertes en familia. Puede ser que este acto venga de la familia misma que la hayan desprotegido. Que normalmente sucede, o sea, ni te sientas como pieza única y exclusiva del mundo, desafortunadamente. ¿Cuántos temas no hemos visto de estos, Irene? Y se repite, se repite, se repite la historia. La violación infantil, el abuso sexual infantil, desafortunadamente se da dentro del hogar. Y muchas veces son los propios padres o los ejecutores de esto o bien quienes de alguna manera no se dan cuenta, no quieren darse cuenta, sobre todo cuando viene de alguien cercano a la familia que puede ser un hermano, la pareja de mamá, el cuñado, el primo y todo esto es tan doloroso porque como bien lo dice Mario, son niños o niñas desprotegidas porque también le pasa a los varones, esto no es un asunto que solo le pase a las niñas, también le pasa a los niños y estos pederastas en realidad se dan cuenta de que tienen el campo libre porque ven a estos niños o a estas niñas en total desprotección. Así es, ahora. Y si su palabra no era importante, si siempre has tenido esta idea de que tu voz no es escuchada, bueno, pues esto permanece a lo largo del tiempo y te hace tomar decisiones equivocadas como bien lo decía Rocío. Patricia, yo lo único que sí te puedo decir, dame tu manita, no estamos para juzgarte, no estamos para criticarte, estamos para ayudarte. Ya no puedo, estoy desesperada. Pues a ver, mi vida, vamos a buscarle soluciones, ¿te parece? Juan no sabe nada de esto, nadie sabe. De los abusos, no se va a enterar a menos que tú quieras que se entere. No, ya no. Ok, vamos a cuando él pase a tratar el tema de lo de las fotos, de cómo se enteró vamos a tratar eso sí y ahí sí tengo que hacerlo de los motivos por qué te orillaron a hacerlo. Eso sí lo tenemos que tratar porque creo yo que es la única forma de poderle dar solución a algo que puede tener en un divorcio que no queremos. ¿Sí te parece? Pero lo otro que acabamos de hablar, haz de cuenta que no nos lo dijiste pero sí te quiero pedir que lo trates en privado con Irene, que te atrevas a hacerlo y si te animas también a denunciarlo, que lo hagas. Y que en verdad pienses ¿a cuántos niños como esa niña de seis años que eras tú quieres salvar? ¿A cuántos? Incluyendo a tus hijos. ¿Sale? Te doy mi palabra, no se trate el tema hasta que ella quiera hacerlo. ¿Te molestarías con tu pareja si te ocultara que vende sus fotos íntimas porque necesita dinero? Pues sí, porque no me dijo antes de hacerlo. Claro, porque pues de hecho pues podemos conseguir de otra manera, ¿no? La manera esa. No, pues por la misma razón, digo, es para un bien de los dos. Bueno, al fin y al cabo son sus opiniones y todas son respetables, por supuesto. Ahora, acaba de suceder algo como en cualquier programa real, ¿verdad? Que escapó de nuestras manos y yo antes de ir a la pausa comercial prometí a Beatriz que su madre ni nadie más se enteraría acerca de las confesiones que acaba de hacer sobre el abuso que sufrió cuando tenía seis años y que lo iba a tratar directamente en el consultorio con Irene. ¡Ay, señor! Exacto, seguido, ¿qué creen que pasó? Pues que resulta que la señora, la mamá de Beatriz, doña Vianey, entró al foro y se sentó por allá y alcanzó a escuchar lo que su hija dijo. Yo realmente sí ofrezco una disculpa a nombre del equipo de producción porque se escapó de las manos. No estaba ni siquiera planeado hablar del tema, salió como sale cualquier cosa que puede ocurrir cuando se tratan de casos reales y cuando se trata de vaciar historias, ¿correcto? A eso venimos aquí, jamás a criticar, jamás a exponer a nadie negativamente, sino todo lo contrario y a juzgar menos. Y bueno, ya después de estar como que compartiendo información entre Irene y yo y Mario y demás, dijimos, bueno, mira, por algo las cosas pasan y de alguna forma creo yo que es sano que tu mamá se haya enterado. No de esta forma. Mi niña podrá mostrarse como una persona mala, pero no, todo mundo la ha juzgado mal. Hija, perdóname, todo esto lo provoque yo. A ver, doña Vianney, una gran disculpa, ni sabíamos que estaba allá, o sea, de aquel lado sentada y alcanzó a escuchar algo de lo que dijo su hija. sí se alcanzó a escuchar. Tampoco teníamos ni previsto ni la información que Beatriz se atrevió a compartir y yo insistí en rascar ahí porque vi que hay mucho dolor. Sí, claro. Yo estoy consciente que desde el momento que ella tiene ciertas cuestiones no muy actas hacerse, para mí es hacerse daño. ¿Cómo cuál? Ella a la edad de 11 años es algo difícil porque es un día que jamás se nos van a olvidar a la familia, ¿no? Porque es un dolor muy grande, es una rueda de la fortuna, se pregunta. ¿Cómo se dio cuenta usted que la niña estaba enferma y estaba mal? Era para diciembre, soy un poquito paranoica al que hacer a la limpieza y estábamos limpiando para poner el árbol de Navidad, pero esta ocasión iba a ser de azul y nos dio hambre y nos sentamos a comer en una van, así improvisamos comer. Sí, sí, sí. Y estábamos hablando de los 15 años y como a ella le gusta un cierto guisado dijimos, le dije, ay, para tus 15 años te voy a hacer eso, yo carcajé y ella me dijo, no, mamá, no va a haber 15 años, evítate la pena, no lo pienses, estás loca. ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo tres hijos, ¿y ella es la menor? ¿La más chiquita? La más chica y la mujer. ¿Y la más cercana a usted? Sí. ¿Tiene dos varones? Tengo dos varones. Desafortunadamente los padres queremos tapar el sol con un dedo y se hace uno el loco, ese tema a mí no me pasó y así. Nos mandaron a psiquiatría, nos mandaron a psiquiatría, pero como era una niña... Cuando dice nos mandaron, ¿mandaron a quién? ¿A ella? ¿A Beatriz? ¿A Beatriz? ¿A usted? No, mandaron a Beatriz. ¿Y usted tenía que acompañarla? Yo tenía que acompañarla porque era menor de edad. Fuimos, pero como a la niña no le gustó, como desafortunadamente fue una niña muy mimada, no seguí, no seguí, se cortó, de enseguida se cortó, se hizo daño cortándose, navajeándose la... y autoagrediéndote. ¿Por qué? ¿Tan bonita? Yo no soy bonita. Muy. O sea, tú te ves en el espejo y ¿cómo te ves? X. X. Sí. O sea, eso ya... Por ahí hay que cambiar. Digo, yo no tengo por qué mentirte si estuvieras... Ve, digo, si estuvieras fea no te diría, ay, qué fea estás, pero es que la belleza para mí es algo tan... tan distinto. Es... es... es un conjunto la belleza para mí. O sea, puedes estar con sobrepeso y ser una bellísima persona. Puedes ser muy jovencita o ser muy grande, tener ya una anciana y eres... y puedes ser bellísima para mí. Entonces, yo no sé que sea la belleza para ti. ¿Tú crees que tienes una bella alma? Soy muy noble. Es la belleza que... de la que yo estaba hablando y para mí la mayor cualidad que puedes tener. Porque lo de afuera, mi vida, el cascarón se acaba. Lo que te queda es lo que llevas dentro. Y creo de dónde viene todo eso, ¿no? y me imagino lo duro que ha sido vivir con todo este entorno que ahora entiendo por qué la está abrazando y por qué la está afectando tanto, doña Vianey. Claro. ¿Usted también ha sido violentada? Sí, por su padre. ¿De qué forma? Física. ¿Picológicamente? También, mucho. ¿Sigue con él? No. ¿Qué sucedió con él? Que me cansé. Me cansé. ¿Después de cuántos años se cansó? Nueve. Nueve años. Duró algo, ¿eh? De más. ¿Pudo haber sido peor? Pudo haber sido peor. ¿Es el padre de sus tres hijos? ¿Cómo logró salir de ahí? ¿Cómo logró tomar la decisión de no más violencia? Es que son un tema que lleva a otro tema. ¿Que la hizo despertar? ¿Que me hizo despertar? ¿Qué? Unas migajas de un amor, ¿no? De que alguien le regalaba un bonita, un te quiero, y uno comete, eso hace que uno está viva, ¿no? O sea, ¿usted por eso se quedaba con él? No. Él era una persona y hasta la fecha sigue siendo una persona que él es él y hasta siempre será él. ¿Egoísta? Demasiado egoísta. Llegó alguien, se acercó a mi lado, me echó piropos y eso hace uno despertar. O sea, alguien más se fijó en usted y volteó y dijo, ah, ah. Adiós. Lo que tengo en casa no es lo que merezco, lo que quiero y merezco es alguien que me valore, que me respete y que me diga lo que soy. ¿Cuán grande soy? ¿Es eso? Sí, es eso. Voy a la pausa comercial y regresando, doña Vianney sigue como medio en shock y lo puedo notar y lo puedo entender, pero yo creo que hay mucho de lo que ustedes tienen que hablar antes de que entre Juan, porque usted apoya el hecho o el motivo, más bien, por el cual Beatriz se atrevió a vender sus fotos. Sin embargo, ahora tenemos una bronca porque ahora Juan quiere disolver el matrimonio y hay tres niños de por medio y además piensa que no solamente se limitó a lo de las fotos, sino que les infiel, etcétera, etcétera, etcétera y lo tenemos que arreglar. Déjame hacer una pausita comercial, es muy breve y regreso pues para seguir platicando acerca de este tema que es bien común, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas y no hagamos cosas buenas que parezcan malas ni malas que parezcan buenas y si ya las van a hacer pues cuando menos tengan la plena confianza para acercarse a su pareja y contarles la situación por la que ustedes aparentemente quieren o están motivadas a hacer lo que van a hacer o algo incorrecto. Yo regreso después de la pausa, no se vayan, los leo. la persona que vende sus fotos íntimas carece de moral. Cada quien es responsable de su sexualidad, de su persona y puede hacer lo que quiera con ella. Pues no, cada quien, su gusto. No, simplemente su gusto, yo respeto pero yo no lo haría ni tampoco aceptaría que mi pareja lo hiciera. Bueno, pues por vender mis fotos íntimas te voy a perder, es lo que cree Beatriz. Ay, Beatriz, no me gusta lo que piensas. Ya estás decretando que lo vas a perder. ¿Tú crees que lo vas a perder? Así lo siento y yo no lo quiero perder. ¿Ya te lo dijo? Ya. ¿Qué te dijo? Que él quiere quedarse con los niños, llevárselos, pero no saben por qué yo lo hago. Ellos piensan que lo hago por hobby, porque le soy infiel, más si no en cambio uno sabe lo grande que está esto. A ver, pero se lo vamos a decir, estamos de acuerdo. Sí. Antes de que todo esto ocurriera, ¿cómo estaba la relación entre ustedes? Es, entre comillas, estable. ¿Qué es entre comillas? Es que es muy tóxico, él me halaga, sí me halaga, dice que soy bonita, dice que soy lo máximo, pero tiene... ¿A qué le llamas tóxico? revisa el celular, tengo que pedir permiso para salir, para ir otra vez a la estética. ¿Cómo? Avisarle las cosas, yo... ¿Tú eres estilista? Sí. ¿Y le tienes que pedir permiso? Avisarle. Como si fuera tu dueño. ¿Tú crees que es tu dueño? Es mi todo. Él es mi todo y yo no lo quiero perder. Tú eres tu todo. Si él llegara a faltar alguna vez, algún día, ¿qué sería de ti? ¿Te has puesto a pensar? No, no lo he pensado, piénsalo. Piénsalo, venimos solos, nos vamos a ir solos. ¿Lo has pensado? No, no lo había pensado de esa manera. ¿Qué viste de parte de tu mamá? ¿Tuviste felicidad o infelicidad en lo que vivió tu mamá a lo largo de su vida o de sus relaciones o de su casa? Fue muy triste ver a mi madre sufrir y hasta la fecha con lo que está pasando. ¿Y tú qué crees que piensa tu madre acerca de ti? ¿Tú crees que tu madre puede tapar el sol con un dedo y como mamá, uy, y luego como mamá, ¿no se va a dar cuenta de todo lo que pasa contigo y de todo lo que sientes? ¿O me equivoco, doña Vianney? Aquí lo que pasa es que ella viene de otra relación destructiva donde fue golpeada y los patrones se siguieron por no haber enfrentado una tercera, una tercera, este, intento de suicidio. ¿Tercer intento? Tercer intento. O sea, ¿lo intentó una segunda ocasión? Una vez. ¿A los cuántos años? ¿La segunda? La segunda, la segunda fue como entre 15 y 16 años y una tercera fue hace cinco años. Hace cinco años. A ver, ¿ya tenías a tus hijos? Ya. Ya. ¿A los 15 y 16? La primera, ¿por qué se supone que fue? ¿O por qué fue? Por lo que mamá no sabía. La primera. ¿La segunda? Estaba yo en la secundaria y se fueron acumulando las piedras en mi mochila y yo ya no podía, ya... O sea, ¿era lo mismo que ocurrió cuando tenías seis años y seguiste, 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 hasta que te jorobaste y dijiste, ya no puedo más y mejor termino con mi vida? Sí. Sí, así fue. ¿Y la tercera? Fue hace cinco años. ¿Por? ¿Ya tenía de tus hijos? Antes de Juan tuve una relación de un año. Ajá. En el cual yo sufrí golpes, maltratos psicológicos bastante fuertes. Ajá. Hace cinco años, cuando nace el niño, Juan y yo pasamos una situación muy fea y estuvimos igual a punto de separarnos y dije, se repite la historia y yo estaba dándome por vencida, yo me cargo de todo eso y... ¿qué te puedo yo decir? Pero algo que ella no sabe que daña, ¿no? Daña porque... A ella misma, a sus hijos. Pues mire, a ella misma, pues no, porque si logra el cometido, pues logra el cometido, pero me pregunto, ¿eres consciente, Beatriz, de lo que vas a dejar? ¿Eres consciente de ese niño? Ahora tiene estrés. ¿Ese niño tenía cuántos años? ¿Dos? Un año. ¿Un año? ¿El de nueve? No, mi rubita tenía cuatro. ¿Y no pensaste en los niños? Fue cuando mi mamá me besató y me dio al niño. Y en eso... ¿Reaccionaste? Ajá, reaccioné. Cuando yo la encontré amarrada, ella ni un cuchillo le cabía de tan fuerte que estaba. Fue impactante. Lo más impactante que ha pasado en mi vida es eso. Porque a lo mejor el maltrato de un hombre, a lo mejor las carencias económicas pasan. Pero descolgar a su propia hija es lo más duro que me ha pasado. porque por ser Beatriz las puertas se nos cerraron, ¿no? Se me cerraron. Nadie nos quiso ayudar. Tuve que llorar, implorar porque ahí donde la tenía el psicólogo del DIF de la clínica Alfa y Omega me propuso que dieran adopción al niño. Me presentó a una familia que le estaba interesada en ese tiempo. ¿Pero si está el papá? Pero, ¿le propusieron eso en la clínica? En lugar de vamos a salvar a Beatriz, vamos a hacer algo por ella, vamos a rescatar esta vida, esta familia. No, no lo hicieron. ¿Se interesaron más por el niño que por Beatriz? Ajá. ¿Y tú lo sabías? No, como yo no quise porque yo llegué a mi casa y dije ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Salvo a Beatriz o salvo tres? ¿Comen uno o comen tres? Y fue una decisión bien grande que yo dije pues no, que no me den ayuda, que no me den ayuda porque amo a mis nietos, amo a mis nietos y amo a mi hijo. intervino el papá, su papá de Beatriz le entornaron para que yo no a esas personas no las perjudicara, le dieron una vuelta a la historia y me culparon a mí, ¿no? ¿De qué? Que yo quería regalar a los niños. Ay, Dios mío. Yo voy a hacer, voy a ir a una pequeña recomendación porque, bueno, antes de ello, vamos a presentar a Juan Producción si les parece, vamos a presentarlo. Beatriz, no me quieras ver la cara, lo que tú estás haciendo se llama prostitución. Por tu culpa soy la burla de mis amigos y de mi familia. Yo no me trago los cuentos que inventaste para justificar todo tu relajo. Ay, Dios, 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 Dios. a veces las historias se quedan cortas. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido. Indignado. Indignado. Pues vamos a agarrar la dignidad, ¿te parece? Es difícil, es complicado. Créeme, por favor. Mira, lo difícil a mí me gusta mucho, se convierte en reto. Lo imposible también me gusta porque se hace posible. Si tienes, se tiene voluntad. en la que no es tan sencillo. La situación en la que estoy. ¿Qué es fácil en la vida? Te pregunto. ¿A qué te dedicas? Nada en la vida es fácil. Soy comerciante. Nada en la vida es fácil, pero en la situación en la que yo estoy, yo ya hablé con mi esposa y yo ya le dije que yo no estoy de acuerdo. Yo ya vine porque yo ya estoy indignado, estoy decepcionado y ya no quiero seguir una vida así. Pero si yo busqué eso ayuda para que tú me creas. Yo te lo dije, ya no es vida. Esto ya no es vida. No lo hice por ser infiel. Eso es lo que tú no has entendido. Tú tranquilízate y yo te pregunto. ¿Tienes mamá? Claro que sí. ¿Papá? Hijos, por supuesto, tres bellezas, ¿verdad? De nueve, siete y... Y ocho. Ocho. ¿Qué harías por tu mamá? Daría mi vida. ¿Sí? Si supieras que tu mamá está comprometida en su salud y que no tienes más alternativa que hacer lo que hizo Beatriz, ¿lo harías? No. Jamás. ¿Qué harías en cambio o cuál sería la alternativa que tendrías para salvar la vida de tu mamá? No me lo contestes. Reflexiónalo, reacciónalo. Por tu mamá harías todo, ¿no? Porque para tu mamá no hay que ver por tu mamá y por tu familia. Juan, no te pongan nervioso ni estamos aquí para que te sientas incómodo. Siempre el egoísmo fue una pregunta que quiero que razones. Voy a un consejito y regreso para que me den la respuesta, por favor. porque también este consejito es para usted que acabo de conseguirle precisamente una dotación de fluorescencia. ¿Es que tu hija vendiera sus fotos íntimas para pagar los gastos de tu enfermedad? Pues si es menor de edad sí me importaría porque todavía no tiene conciencia de lo que es tener como una responsabilidad íntima, sexual. no lo sé no creo no porque puede hacer otra cosa aquí le hago entrega este una vez abierto lo tiene que refrigerar y este tiene usted que leer las instrucciones para poderlo hacer lo pone en una jarra de vidrio y también lo refrigera y aquí está su caballito que esa es la medida que tiene que utilizar una vez que usted hable con el asesor especializado. Muchas gracias. Ok, Juan preguntaba ¿qué eres capaz de hacer? ¿qué serías capaz de hacer por tu mamá? Daría mi vida es lógico yo haría lo que yo haría lo que fuera necesario es lógico es lógico haría lo que fuera tú también lo harías pero hay maneras hay modos te lo he dicho he hablado contigo una y otra vez entre tú y yo no hay confianza ¿qué confianza quieres que tenga con lo que yo encontré? ¿qué confianza quieres que yo tenga contigo? Sí, pero no nada más es porque hayas encontrado algo simplemente el hecho de que no me escuchas el hecho de que te quiero contar algo ¿y qué haces? ¿qué haces? que tiene fotos vendidas con otras personas toda la gente de nuestros conocidos ya las tiene y me vas a decir que tú no las ves yo por qué voy a andar viendo eso pues por eso te tengo a ti así te deberías de poner cuando no llevas dinero y ella te la compleja ¿de dónde salió? 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 ¿los niños han tomado clases? ¿por qué no han tomado clases? por favor desde el momento que llega un pan y no llevas dinero ¿de dónde llegas? no he hecho lo necesario para que estés por favor nunca la he tenido descalza siempre la ha tenido bien vestida le he dado lo necesario ¿de dónde sale? ¿de dónde sale? yo no le doy una vida de riqueza pero está bien dime de dónde sale qué cómodo, ¿no? ¿llegó del cielo? ¿de dónde llegó? trabajando trabajando porque eso es lo que de ella cuando tú no llevas a ver señores por favor por Dios por favor te pregunté algo ¿tú crees que hay amor aquí? sí ¿qué es amor para ti? ¿qué sientes por tus hijos? los amo son mi adoración son mi toro ¿qué harías por ellos? todo ¿qué sientes por tu mamá? la amo ¿qué estás haciendo por ella? no nos llevamos bien pero la amo ¿no se llevan bien? no, entre no concordamos con ideas no concordamos con ideas porque mis ideas son diferentes ¿por ejemplo? esto hay un pan que no llevo y el muy cómodo todavía la juzga de dónde llegan las cosas ella ya debe de aprender ya salió de una relación destructiva pues ahora en adelante yo me valoro porque si ya no se valora así se cuelgue 20 mil veces yo daba mi vida por ella a ver Juan tú darías lo que fuera por tu mamá claro y escuché que Beatriz es tu vida y que no sé cuántas cosas más entre muchos insultos y cosas que se dicen cuando menos se han dicho cosas más o menos bonitas dentro de todo lo que se han dicho feo ¿sí? pero se siguen hiriendo ¿tú estás enamorado? yo estoy aquí por ello yo te pregunté si estás enamorado si no lo estuviese no estaría aquí si yo no estaría enamorada no quiero el florero está ahí el florero está ahí tantito 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 el florero está ahí dime o no tú sabes los motivos aunque no son ninguna excusa aclaro por los cuales Beatriz se vio orillada a hacer lo que hizo y que tanto les ha molestado porque no están en la casa no al 100% te lo digo yo o sea ¿lo dices tú? se lo digo yo por favor tengo dos años con cáncer tengo un proceso neoplásico tú sabes que por pandemia no me fui a una clínica y tú nada más juzgas pero el señor no oye para eso somos familia somos familia para apoyarnos para que nos apoyemos en este momento para apoyarnos para que nos abrimos la mano por favor para apoyarnos los niños ni siquiera han podido tomar clases porque no tienen en qué por favor sé que también las quimios están costando un ojo de la cara nueve mil pesos creo que se gastan una quimio y pues oye sácalo un día para otro no opérenme le voy a platicar le voy a platicar rápidamente llevo un proceso neoplásico con cuatro cirugías muy fuertes donde me han quitado varios órganos femeninos ¿cuáles? la primera cirugía fue un tumor de 15 por 17 ¿en dónde estaba? en ovario me quitaron ovario las glándulas ganglios y masa muscular enseguida fue otra cirugía donde me quitaron matriz contumoraciones ¿cuánto tiempo después? por meses vamos por meses cállate por favor ¿por qué? porque ella pidió respeta lo que yo voy a decir señores señores a ver por favor miren Juan estamos hablando ahora ya estamos hablando por favor traten de contenerse traten de no gritar traten de respetar para la señora no debe ser nada sencillo estar hablando del tema pero yo se lo agradezco mucho porque ¿sabe qué? ¿sabe qué genera ese tipo de enfermedades? sí todo el odio que uno guarda entonces sí lo sabe sí lo sé y ya hay que acabar con ese odio ¿verdad? hay que acabar con las cosas nocivas que nos afectan en el cuerpo y que pueden derivar en otras cosas sí lo sé después de esa cirugía viene la otra cirugía viene otra cirugía exactamente dos o tres meses después seis meses me quitan un quiste ceroso gigantesco ¿de qué parte? que agarró colon y agarró ovario ok de ahí una tercera esa fue la tercera porque la primera fue ovario izquierdo plasma glándula glándulas masa muscular y ganglos la segunda la segunda y tumor perdón y la segunda fue matriz con tumoraciones y dos kilos de piplón le quitaron la matriz me quitaron la matriz la tercera fue lo del gangro el otro ovario me quitaron otro ovario un quiste ceroso gigantesco que agarró colon cortaron colon y quitaron y luego la cuarta ¿hace cuánto fue? tiene meses ok me quitaron un me cortaron cerviz y lo que me iban a hacer a nivel sector salud 12 radiaciones me lo hicieron en un solo día en un particular ¿y cómo va? pues dile dile para que vea la patitud ahorita tengo un grado de osteoporosis el riñón osteoporosis ajá un grado riñón izquierdo tiene neofritis una bacteria muy grande que se está perdiendo prácticamente ya el riñón ¿el riñón con qué está relacionado? porque usted sabe los miedos ¿sabe? sí me he dado a la tarea sí fue muy difícil ¿cómo va a trabajar esa parte? déjeme platicarle un poco el que a mí me han dicho que yo tenía cáncer y estar en una clínica de oncología fue para mí el peor el peor golpe en mi vida no a mi alrededor ¿entraroncología? sí, entré a oncología tengo un carnet dentro de INCA ¿pero quién aceptó el carnet? no, yo no acepté tener la enfermedad yo no la acepté qué bueno culpé ah no, eso no me culpé renegué sí bueno, de alguna forma fue un enojo ajá cuando aprendí que no estaba que voy a tener esta tos y me tengo que tapar y tengo que seguir adelante fue cuando empecé a ver la enfermedad diferente algo que yo le digo ¿está usted enferma? no no, no estoy enferma estoy pasando un proceso totalmente que yo quiero ¿la va a librar? sí la voy a librar aún así no la he librado ¿por qué? porque tengo ganas de vivir ¿para qué? tengo planes en mi vida ¿para qué? para mí y para mis niñas y mi niño primero para usted primero para mí ¿y su hija? mi hija vive lo que ella quiere vivir ¿sí? yo no puedo juzgarla ¿y usted es su mamá? sí soy su mamá ajá y la ama la adoro ¿sí? pero ya me cansé de estar viviendo en una vida que ya no quiere salir adelante que ya no quiere dejar ese círculo de hacerse daño bueno porque a lo mejor ya no se lastima a ver pero vive con alguien que la lastima su hija está vivita y coleando y está aquí al lado de usted y su hija tiene una conexión con usted y yo creo que ustedes tienen que estar más unidas que nunca ahora y ese proceso que está pasando va a ser más sencillo vivirlo compartiendo todo eso que usted trae atrapado pero no me escucha y esa es la mejor medicina el amor y la conexión no me veo mala no me veo enferma porque cada día no me veo enferma pero la gente me dice te veo bien no tienes nada necesito estar en una cama dando lástimas le pregunto otra vez ¿está enferma? no estoy pasando un proceso déjeme ir a un consejo y yo después regreso también para platicar con Juan porque creo que ahora más que nunca Juan ya entendió por qué de pronto algunas personas incluyendo a Beatriz llevadas por la desesperación hacen locuras locuras que no miden a dónde van a llegar las consecuencias pueden ser malísimas pero sigo preguntando estamos aquí por esas consecuencias hay amor claro que sí me lo demuestras después de este consejito ¿alguno de tus hijos llegar a necesitar algo y tú no tienes otra salida? ¿lo justificarías? no, no, no tampoco hay maneras hay formas hay formas de generar dinero totalmente de acuerdo contigo hay muchas maneras ¿y por qué no lo haces? a ver ¿en qué momento me dijiste la situación? Juan yo solo sabía que un familiar estaba malo pero si te pido para la casa y no alcanza ya se revuelta el panche como decíamos en mi pueblo vamos a buscar recogerlo ¿no? hay algo que sería la regla de los hoyos ¿cuál? ¿cómo sales de un hoyo? dejar de cavar si ya tienes un problema no hagas más problemas no soy un problema no estamos hablando de la economía no de usted no de su enfermedad estamos hablando de la cuidada porque en la casa hay carencias porque los niños no pueden tomar clase porque no tienen en qué tú vas y te sales ¿quieres algo mejor? vente conmigo que te paga tanto a los tres les toca clase y él se lleva el celular y él compórtese como señora a veces me hace perder no pues no pierda no pierda la señora y la señora y la reina y la reina y no pierde la corona por Dios no cabece con mucho respeto Rosy con mucho respeto déjame decir algo ¿qué? prefiero una hija bien ligera bien ligera a una agachona como la tiene que no la deja respirar no sabe no puede hablar no puede salir no puede nada si no pudiera respirar no tendría fotos así por favor a ver ¿qué onda con los niños? ¿por qué no van a la escuela? porque las clases en línea no tenemos con qué las tomen ¿cómo que no tienen con qué las tomen? él se lleva su celular y el mío pues para los tres es el mismo tiempo y no alcanza ¿y? pues los ocupas para tomarte fotos ¿cómo vas a tener tiempo para que tengan clases? para tres niños oye para tres niños porque además digo si fueran triates estamos de acuerdo más o menos tendrían las mismas clases pero nueve, ocho y siete pues son diferentes grados me imagino quinto, cuarto y tercero no sé ahora esa es la bronca se las vamos a quitar tres iPads para los niños a ver señores vamos solucionando vamos buscando soluciones ¿sí? por favor ¿que tú querés su padre? ¿ahora entiendes? ¿ahora entiendes? ¿ahora entiendes? ¿ahora entiendes? ¿vete con alguien que tenga dinero? por favor no es el dinero Juan sino de que tú te pones es un título que no tienes Juan ¿por qué no escuchas? ¿cuántos años tienes? treinta pareciera que tiene dos mira a su hija oye pero yo te estoy mira a su hija Juan pero te estoy explicando la magnitud de lo que yo estaba suaventando todo lo que vino a hacer nunca te sería impiel nunca eso grábatelo no es justificable no es justificable estoy de acuerdo contigo hay manera somos familia no somos una sola persona ahora si somos familia tan fácil que la pongo no eres tú solita para cargar con la situación económica no eres tú solita por eso somos una pareja por eso tenemos más familia por eso ella tiene más familia tú sabes que en la academia solo voy con cooperaciones voluntarias tantito tantito eso me gustó entonces siguen siendo familia pues se supone que sí no dímelo dímelo Juan ¿se supone o sí? pues hasta ahorita sí hasta ahorita sí porque yo yo te lo dije ¿cómo? ¿cómo? imagínate ¿cómo voy a estar? no cara ponte un poquito en mi lugar ponte un poquito en mi lugar cuando tus hijos para mí cuando mis hijos estén en la escuela a ver Juan y sus papás de los niños se burlen de mí Juan por primera vez en tu vida deja de ser egoísta ¿me puedes ayudar? dejando de discutir ¿sí? este yo híjole si yo viviera con ustedes ya me hubieran mudado pero desde hace ratito ¿por qué prefiero pedir al ojo con un familiar cuando yo soy una persona trabajadora cuando yo soy una persona que a mí me gusta no estoy de acuerdo con lo que hace Beatriz porque yo la enseñé a trabajar no hacer tonterías vamos trabajamos ¿sí? oiga ¿qué onda con Nayeli? pero tú sabes que yo gando cooperación voluntaria ¿quién es Nayeli? Nayeli una amiga de Beatriz ¿es tu amiga Nayeli? sí ¿amiga? por favor ¿sabes que sí? ¿amiga o no amiga? es una amistad que tengo de hace años ¿y? es hermana de una ex compañera de la secundaria ¿y te apoya? sí nos dejamos de ver un tiempo ¿y por qué dice? ¿qué trae? ¿qué sabe usted? ¿qué sé? que yo como amiga no juzgaría y le echaría tierra alrededor yo no juzgaría o sea Nayeli juzga juzga a Beatriz juzga ¿con quién? juzga sus actos juzga lo que hace con todo el tiempo ¿ante quién? ante toda la gente a ver adelante por favor Nayeli a Beatriz siempre le gusta estarse exhibiendo le gusta ser el centro de atención por mujeres como ella a las mujeres nos siguen viendo como juguete sexual no pues con esas amigas ¿para qué quiero enemigas? ¿eres amiga? ¿te consideras? y la o sea ¿le estás juzgando? pues no es juzgarla porque yo le he yo he querido ayudarla a que salga de sus problemas ¿cómo? pero ella no quiere le he ofrecido que nos pongamos a hacer tandas de ropa yo por la pandemia opté por vender por internet entonces la verdad a veces ahorita claramente ha estado la venta baja déjenme escucharla ha estado baja la venta déjenme escucharla pero yo le digo hay que hacer tandas amiga ajá este puede salir de otra forma vamos a vender tamales hacer tortillas vamos a hacer lo que tú quieras yo te apoyo ay está bien pero pues no me gusta la forma porque al rato no solamente es lo que diga la gente de ella sino sus hijos yo quiero que sus hijos no tengan nada que decir con su mamá por favor es verdad que has ofrecido quedarte con uno de sus hijos adoptarlo no 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 ya es mucho no 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 yo lo que quiero es que mientras ella pueda conseguir un trabajo que sea de un tiempo completo yo apoyarla en cuidar a su pequeño no no a ver una por favor por favor por favor señores voy a durar de pie por favor voy a durar de pie por economía señores 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 a ver señores esos niños tienen una madre y me tienen a mí doña Vianey por favor no me vas a ver eso le hace daño tú tocas a los niños ella toca a los niños y te va peor eso le hace mucho daño eso le hace mucho daño ni se te ocurra por favor nadie está tocando a los niños nadie va a hacer nada por favor tranquilícense a ver señores tengo una idea y esa idea la tengo desde hace mucho tiempo a todas aquellas personas que realmente queramos ayudar a familias que no tienen para mantener a sus hijos por qué no en lugar de andar de acomedidos diciendo yo te ayudo me lo llevo un tiempo por qué no mejor le pasan el dinero a esa familia déjame hablar los adoptan a distancia les dan hasta educación a esas personas una oportunidad para ser mejores para prepararse para lo que sea pero a distancia las familias no deben separarse ni los hijos de los padres ni los padres de los hijos yo no quiero quitarle a su hijo yo no estoy pretendiendo ni siquiera quitárselo ni llevarlo yo pensé que te lo querían llevar no, no, no Nayeli, pareciera en serio parece que quieres a tu familia tú no te expresaste de mí por favor tu intención no es quitarle a su hijo entonces me lo explicas después del consejo a ver cuál es la intención porque Dios mío hablamos de adopción adoptar en México es algo por vender mis fotos íntimas cree Beatriz que te puede perder pues se perderían los dos la verdad un matrimonio hijos una familia si es que la valoran y yo me quedé con Vianey que quieres aportar algo digo perdón Nayeli que quieres aportar algo para pues que los gastos sean como amortiguar un poquito el peso de los gastos yo lo que quiero es que ella entre a trabajar a un lugar más amplio yo no estaba enterada que su mamá era la que subía de cáncer yo sabía que tenía un familiar enfermo nunca ella como ella lo dijo me acabo de enterar también igual que se había reservado el derecho de decir que su mamá tenía cáncer porque la señora se lo pidió yo no sabía yo nunca vine con la intención de quitarle un hijo jamás no podría porque yo también no tengo un sostento muy grande pero no me puedo quejar pero entonces ¿cómo quieres ayudarla? yo lo que quería es que mi amiga entre en un trabajo bien y yo poderle ayudar es estilista pero yo la verdad si le pediría que deje de vender sus fotos y yo la apoyo bueno eso yo creo que ya lo entendió o no lo entendiste bastante bastante yo creo que está sobreentendido ¿cómo le ayudarías? ayudarle a cuidar a su pequeño a sus niñas para que ella pueda salir a trabajar más tiempo yo sé que ahorita los gastos se incrementan sé que por la pandemia esto está fatal porque yo sufrí por la pandemia también le digo yo yo tuve que ponerme a vender en internet para poder solventar mis gastos y a poder apoyar a mi suegro a mi suegro y a mi esposo Juan ¿qué vamos a hacer? ¿hay apoyo? ¿no hay apoyo? ¿hay unión? ¿no hay comprensión? claro que la hay pero me parece me parece vital me parece necesario ¿qué? que tenga ayuda ay no eso que ni qué no eso que ni qué pero tú también tú no vendes piñas y yo estoy diciendo que no vaya al final de cuentas es complicado no es tan sencillo yo como se lo dije a ella mira si las cosas que valen la pena se hicieran fáciles cualquiera las haría muchas de las veces muchas de las veces que discutimos yo le dije si hablaras sería más fácil las cosas vamos cortando brecha ¿te parece? ¿te interesa tu matrimonio? ¿sí o no? claro que me interesa son mis hijos y mi esposa entonces la perdonas pues sí estoy aquí a ver ¿qué crees Juan? ¿cómo? ¿qué crees? ¿qué? yo vine a pedir ayuda que tú me entendieras todo lo que está pasando pero te escuché hablar me decepcionaste pues sí ¿te puedes ir con los que te pagan? ¿con él? te lo dije lo amo yo aquí venía a recuperar mi matrimonio pero yo lo oigo hablar lo escuché hablar termino de romperme tómate un tiempo Juan tómatelo tú tú lo necesitas tomémonos un tiempo yo te lo pedí desde antes tomémonos un tiempo yo fui el primero en pedírtelo te oí te lo juro que no pensé que contestarías eso no pensé que tu egoísmo te llegara te siguiera hasta aquí egoísmo de qué de algo que no me explicas de algo que no me dices a ver señores yo sinceramente les voy a decir algo yo creo que aquí el orgullo lo tienen que dejar de un ladito ¿verdad? y yo creo que sí sería hasta sano que sería sano que se tomaran un tiempo para ver si se extrañan para ver si realmente vale la pena seguir juntos y si llegan a la conclusión de que no quieren seguir juntos que tengan que hagan conciencia sobre la importancia que es terminar una relación bien cerrar un ciclo bien y procurar por los niños aquí yo veo que es muy importante sanar emociones y aprender el manejo de las emociones que me queda claro que ninguno de los tres sabe manejar correctamente yo lo único que le diría a doña Vianney que lamento mucho por todo lo que está pasando no es justo dejar a una sola persona a una sola hija con un secreto tan grande que ella tiene que cargar y resolver a su manera sabiendo además que ella está tan vulnerable una persona que ha intentado contra su vida ha tentado contra su vida tres veces puede repetirlo una cuarta y puede ser que en la siguiente no le falle entonces tenemos que estar muy atentas a la salud mental y emocional de Beatriz es básico y si me apoya yo estaría agradecida yo estaría encantada de apoyarte y ustedes como pareja tienen mucho que hablar porque hay muchos secretos hay muchas mentiras que se han ido han ido alimentando el resentimiento y ustedes tienen la oportunidad de hablar y de hablarlo con amor y de hablarlo con respeto y legalmente hay muchas cosas que hacer también para proteger a esos niños me preocupan dos cosas Rocío bueno eso es muy grave desde el primer intento de suicidio debió de haber entrado a un psiquiátrico debe ser valorada y debe de tener un seguimiento aquí es muy importante que su mamá haga las acciones legales correspondientes puesto que esos niños están ahorita en un estado de riesgo muy grave porque estamos viviendo ahorita una violencia familiar brutal entonces si los niños desde mi punto de vista no pudiera continuar con ninguno de los dos padres tanto desde un manejo emocional débil por parte del padre como desde un lado psiquiátrico por parte de la mamá por el lado de las fotos íntimas que están compartiendo justo hoy es el momento donde eso se debe de penar más denunciarlas es importantísimo aquel que la difunda son de 3 a 30 años de prisión es importante que entre todos los amigos en vez de compartirlas pues pidan una cooperacha para ayudar para este tipo de padecimientos de estar compartiendo fotografías pero si los menores de edad están en un riesgo gravísimo ahorita por todo el tipo de violencia que están viviendo pienso que este tiempo que ellos se van a tomar debe ser en lo individual y encargar a los menores de edad si así se siente responsable a la abuela muy bien pues hacerlo gracias Mario gracias Irene hacerlo hacer equipo cuentan con nosotros a full les hacemos llegar las tabletas para las tablets perdón para que puedan estudiar los niños Juan haz lo propio como papá de esos nenes gánate nuevamente la confianza únanse extrañense ojalá dense ese tiempo para valorarse como pareja como seres humanos como padres como todo y otra vez soltaste la mano a tu mamá ¿cuántas veces tu madre te soltó la mano cuando eras pequeñita? yo sé que ella hace un gran todo esto ha sido mi culpa yo lo sé pero también ellos traen un caminito mal pero algo que aquí no hay culpas de nada y no hay que sentir culpas de nada aquí lo que hay que hacer es solucionar las cosas que están mal hechas y ponerse en manos de los especialistas y salir para adelante demuestra que eres una buena amiga yo espero que lo seas de todo corazón y déjate ayudar mujer ok déjate ayudar y a denunciar y a ponerse en manos de los expertos de los especialistas de hacer lo correcto ¿sale? dense un abracito ¿no? ay el amor lo cura todo por eso me gusta que se abracen porque el amor lo cura todo sentirse apoyado sentirse amado sentirse arropado sin duda alguna es un gran paso hacia poder recuperar la salud la confianza es la base de toda relación así que yo creo que vale la pena pensar no ponerla en riesgo ocultando cosas o situaciones que se podrían después arrepentir ay que lindo que bonita imagen para despedirme de ustedes las primeras dos horas de este programa nuevamente gracias a imagen televisión felicidades por estos cinco años que sean muchísimos más y que todo lo bueno te siga que te abrace y que permanezca contigo Dios los bendiga señores y gracias por recibirnos en esta familia hasta mañana gracias gracias